Azurde es un policial del cuarteto, es un policial negro, una película de género que trata la vida y la relación de dos amigos. Es como un subgénero que se lo llama bromance. Mucha acción, mucho suspenso, mucha pelea, mucha corrida. Es un género que me encanta, cinematográfico, que lo disfruto mucho y tenía muchas ganas de hacerlo y la historia esta que teníamos para contar estaba todo caldeado ahí para que suceda de esa manera. En realidad queríamos trabajar con las ilusiones y los sueños que puede tener cualquier persona del estrato social que sea para poder ser y vivir desde lo que uno quiere, de los sueños que uno quiere, que no hace falta pertenecer a un sector para poderlo cumplir. El cine es una forma, una oportunidad de conocer ciudades, así como veo películas yanquis o películas europeas o japonesas, siento que conozco Japón por el cine japonés. Y lo mismo cuando mostremos nuestras pelis, que se vean las particularidades que tiene nuestra ciudad. El 100% del elenco es de Córdoba, eso nos importaba mucho. En general todo el casting fue de gente que con muy poca experiencia en cine, no, 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 no tienen ya varias películas atrás. Yo cuando me enteré, digamos un poquito yo le iba preguntando a Rosendo, che pero bueno que personaje te imaginas que esto y aquel. Y quiero destacar ahí que Rosendo, Belén, Valentina, que son todas personas que estuvieron cerca nuestro en toda la construcción de los personajes, fueron fundamentales porque nos retroalimentaron un montón. De hecho con él empezamos a ir a una villa donde Rosendo colaboraba y empezamos a ir para conocer cómo era el ambiente, cómo eran las interacciones, las relaciones personales, tomar un poco de eso, muchos ensayos. Nosotros venimos trabajando desde mayo con esta peli, con Rosendo, con Belú y con Valén. Y esto, un concepto que nos regaló Rosendo, que fue nosotros en este tiempo, nos decía en los primeros ensayos, en este tiempo vamos a crear una ficción y lo que vamos a hacer después es documentarla. Nosotros nos hicimos muy amigos, aparte digamos en paralelo, y ahí fue donde uno va encontrando como esas pequeños destellos del personaje, con la ayuda siempre, que para mí es clave también de una buena dirección, de un buen equipo que te va acompañando y te va como ahí rescatando todas esas cositas que van quedando. Se van a entretener mucho porque van a ver una película de acción, de género, de personajes, en donde un policial, donde pasan muchas cosas y están contadas de una manera o de la manera más cinematográfica que hemos podido. La idea siempre fue tener un ojo en la historia que estamos contando y otro ojo en cómo contarla, con los recursos del cine, los traveling, las cámaras lentas, las grúas, mucho movimiento. Es una película que cinematográficamente tiene mucho movimiento en todo sentido.